Despacito, mamita, sé que te va a gustar Despacito, mamita, sé que te encanta, ¿verdad? Despacito, mamita, te voy a votar Pasadocito, mamita, mamita ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! Una de mis ganas se empujó a bailar Si tú la va a terminar, te voy a probar Y no te olvidar, no te voy a pelear Baila como te lo sabes, y no voy a votar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!